¿Qué es el Fondo de Desarrollo del Interior? Las intendencias del país tienen hoy el Fondo de Desarrollo del Interior, que tiene que ser ejecutado en el año, y los municipios, el Fondo de Incentivo a los Municipios. Estamos hablando que Asalto supera los 100 millones por FDI y por los municipios que tiene recibe una transferencia anual de 30 millones también de pesos. Entonces estamos hablando de que son proyectos muy importantes, es un dinero muy importante para Asalto como departamento, y esos 29 millones también los deben estar ejecutando en lo que tiene que ver en lo que va del año. En cuanto a lo que significa la intendencia municipal en sí, ¿cómo están en cuanto al cumplimiento de las metas? Bueno, bien, también los proyectos vienen avanzando. Estaríamos hablando de realmente cuándo estarían más complicadas las intendencias y municipios en su ejecución. Seguramente ya pasado septiembre ya podríamos estar, porque ahora faltan las certificaciones, ahora el 27 tenemos una sectorial y ahí van a pasar las certificaciones por avance. Y también, bueno, creo que en la de agosto y septiembre va a ser como los meses bisagra, si se quiere, porque también a los municipios se les permite, y también a las intendencias, replanificar los proyectos para dar cumplimiento al dinero, si es que ven que el proyecto que planificaron no llega a tiempo. Insiste en que pueda haber en Salto más municipios. ¿Existe el formato? ¿Puede darse? ¿Puede estudiarse? Puede darse, puede ser una iniciativa del intendente a la Junta Departamental o puede ser una iniciativa, como han surgido los nuevos municipios, por voluntad de los vecinos que están en esa circunscripción y ellos presentan una carta solicitando municipio y ahí se envía a la Junta Departamental y se empieza todo lo que es la negociación para la votación de los nuevos municipios. Gracias. 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 Gracias.